¿En qué nivel de conciencia te encuentras? Nivel 1. Comodidad con el sistema. Si estás en este nivel, serás una persona común y corriente que es fanática de algo religioso. Y tienes una mente completamente cerrada. Ves la realidad como algo normal, no te cuestionas nada. No tienes ningún inconveniente en trabajar 8 horas o más al día. Para ti, el tomar alcohol es algo inofensivo. Ignoras que lo que le haces a otros tarde o temprano volverá a ti. No tienes respeto hacia los animales ni a la naturaleza. Crees que el gobierno de tu país vela por tu bienestar. Consumes alimentos inimportante que están hechos, como las gaseosas o los alimentos procesados. Nivel 2. Inicio del despertar. En este segundo nivel, no hay cambios aparentes. Sigues haciendo lo mismo, pero estás en un nivel distinto. Y aquí es donde empiezan a surgir ciertas incomodidades acerca de cómo funciona la sociedad. Aún no cuestionas tu realidad, pero ya no eres una persona común y corriente que es feliz viviendo sinceramente en un sistema social opresivo. En este punto, sientes que hay algo que está realmente mal. Incluso comienzas a dudar de tu creencia religiosa. Empiezas a ver números por todas partes. Nivel 3. Comienzas a cuestionar. Este es el punto del no retorno. Aquí es cuando empiezas a cuestionar todas tus creencias religiosas, el sistema social e incluso a la ciencia oficial. Te das cuenta de que muchas de las cosas que nos dijeron que son normales no lo son. Te ocultaron hechos históricos o los tergiversan. Siembran caos en la sociedad para que tu mente esté ocupada y no tengan claridad mental. El doctor te quiere enfermo. El abogado te quiere en problemas. Los políticos te quieren ignorante. Te das cuenta de que muchos quieren sacar provecho de tu condición. Y eso es uno de los motivos por los cuales este sistema funciona. Trata de compartir tus cuestiones y te empiezan a tildar de raro o incluso hasta de loco. Por lo tanto, tiendes a aislarte. Nivel 4. Te das cuenta de la manipulación. Cuando te entres en este nivel, empiezas a investigar. Dejas de lado lo mundano y te comienza a interesar la ciencia, el espacio, la filosofía, la historia humana, la espiritualidad, la naturaleza y temas más relevantes. Tu mente ya no puede evitar creer que desde sus inicios, la humanidad, fuimos manipulados. Las guerras, los sistemas educativos, la medicina y todo lo demás son orquestados y manipulados por poderes desde las sombras. Ninguna religión es la verdadera. La historia no es como te la cuentan. Los noticieros mienten. La música manipula masas mediante sus letras y frecuencias de sonido. Y la educación está hecha para crear obreros. Te enojas con el sistema en el que vivimos y culpas a muchos por los males que nos aquejan. Nivel 5. Eres consciente de ti mismo. En este nivel, te haces consciente, dejas de juzgar lo externo y te haces responsable de lo interno. Es aquí donde te das cuenta que nadie es responsable de todo lo negativo que en tu vida acontece. Te das cuenta que solo tú eres el dueño de tu propio destino y de que tú eres el responsable de todo lo positivo y negativo que ocurre en tu vida. Tomas conciencia de que no existe ningún salvador fuera de ti mismo. Tú eres tu único salvador. Empiezas a encontrar, ver y sentir a tu creador Dios, no en templos ni iglesias, sino realmente dentro de ti. Por fin, dejas de culpar a la Matrix o sistema y comienzas a trabajar en tu mundo interno. Ya en este nivel, quizá casi no tengas amigos, por lo que si los tienes, son realmente personas buenas y sinceras. Nivel 6. Aprendes a manipular la Matrix. En los niveles anteriores acumulaste información muy importante. Entre ellas, estudiaste poder del pensamiento y cómo afecta tu realidad. En este nivel, comienzas a lograr manifestar tus deseos. El dinero ya no es un problema para ti. Logras manifestar riqueza, salud e incluso el amor. Comprendes que en el universo todo es vibración. Y que si tú quieres manifestar cosas, situaciones o incluso personas, tienes que vibrar en esa misma frecuencia para poder tenerlo. Poco a poco, eres consciente de que eres un creador en potencia. Que somos seres espirituales capaces de manipular la energía. Así como lo hicieron los grandes maestros ascendidos como Jesús, Buda o Zaratustra. Nivel 7. Agradeces la experiencia. En este último nivel, dejas de juzgar. Eres un ser pleno, que entendió que podemos ser felices con las cosas más simples de la vida. Agradecer por existir y vivir esta experiencia en esta realidad. Comprendes que el amor no es como nos lo enseñaron. Que hay que amar para ser amados. Tú estás trascendiendo este dilema y estás aprendiendo a amar incondicionalmente a todo. Sin importar si es tu familiar, conocido o desconocido. El verdadero amor es amar a todo ser que habita sobre este plano sin juzgarlo. Amas y respetas a la naturaleza. Sientes una gran conexión con estos. Y por último, tienes una gran melancolía al mirar al cielo y las estrellas. Ahora que terminamos con estos 7 niveles, tenemos que recordar que nosotros somos energía. Somos una conciencia que habita un cuerpo. No es el alma, es el espíritu. Este realmente está fuera de la Matrix, pero puede habitar en esta realidad. Es embasado en un alma y esta a su vez es embalsado en un cuerpo. Para poder liberarte de esta realidad llamada Matrix, es necesario que reconectes nuevamente con tu espíritu, purificando tu mente y tu cuerpo. Nadie puede ser tu salvador más que tú mismo. Los antiguos iluminados como Jesús, Budo, Mahoma, solo vinieron a instruir al ser humano. De cada uno de nosotros, depende liberarnos de esta realidad llamada Matrix. ¿Tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Adiós.